¡Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video! Hoy les estaré presentando un video algo diferente a los que acostumbro. Les voy a compartir ideas de casas de dos pisos. Verán que cada una de ellas se encuentra denominada con un número. En la descripción del video encontrarán el enlace que los llevará a la propuesta total. Allí podrán conocer medidas, plano, distribución y más detalles, de aquel modelo que les haya interesado. Este video responde al pedido de muchos de ustedes. A menudo recibo comentarios o correos electrónicos en donde me solicitan modelos de casas de dos plantas y por ello es que he decidido recopilarlas en este video, para que de este modo sea más sencillo encontrarlas. Son muchas las ventajas de las construcciones de dos pisos. Permite separar la zona de descanso en la planta alta, logrando mayor privacidad y tranquilidad. También posibilita ampliar el aprovechamiento del lote, consiguiendo viviendas más amplias, sobre todo en caso de terrenos pequeños y angostos. Permiten construir una fachada vistosa e interesante con diferencias de alturas y profundidades. Mejora las vistas desde el interior y el exterior, por solo nombrar algunas de sus ventajas. Los dejo con el resto de las opciones para que encuentren su modelo ideal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué les ha parecido este video? Leo con gusto sus opiniones en los comentarios. Muchas gracias por haberme acompañado hasta este punto en el video. Los invito ahora a disfrutar de alguna de estas otras dos propuestas y los espero muy pronto con nuevo contenido en el canal. ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!